Mostró su molestia al enterarse que Pablo de la Flor haya criticado a las regiones por la demora en la ejecución de obras para la reconstrucción. El gobernador de la Libertad dio a conocer que presentaron un documento pidiendo la destitución del director de la autoridad para la reconstrucción con cambios, por estas desafortunadas declaraciones. Y se habla de 1.700 millones de soles para la región de la Libertad y solamente de esos 1.700 millones de soles han llegado 8 millones y la región de la Libertad ha ejecutado de su presupuesto más de 30 millones en el tema de reconstrucción. Serán 8 los gobernadores del norte y la Amazonía quienes decidieron solicitar su salida porque además el presupuesto para la ejecución de obras aún no llega. Los presupuestos para la reconstrucción todavía no llegan a la región de la Libertad. Los únicos presupuestos que hemos recibido como región de la Libertad para la reconstrucción y rehabilitación son 8 millones de soles. Y se habla de 1.700 millones de soles para la región de la Libertad y solamente de esos 1.700 millones de soles han llegado 8 millones. Y la región de la Libertad ha ejecutado de su presupuesto más de 30 millones en el tema de reconstrucción. Si bien Luis Valdés reconoció que hubo errores técnicos en la elaboración de proyectos, dijo que tampoco recibieron apoyo del Estado. Aquí tenemos 47 millones de soles para la reconstrucción.